Bienvenidos, soy Bernardino Chávez, les comparto nuestra columna institucional Mar de Fondo. El dicho podría adaptarse a cuando veas a un gobernante caer, pon tus barbas a remojar. Si los servidores públicos le dedicaran un tiempo, unos minutos siquiera, a analizar lo que ocurrió en Puerto Rico, donde el gobernador Ricardo Rosselló se vio obligado a renunciar luego de que 500 mil personas se manifestaron en el centro de San Juan, exigiéndole que dejara el poder. Dicha acción popular, cuyo impulso fue el chat privado en el que Rosselló y su círculo de colaboradores conspiraban contra la sociedad y exhibían actos de corrupción, es un ejemplo para los políticos que se sienten intocables o se creen iluminados una vez que asumen los puestos a los cuales los lleva el voto. De esos que en México tenemos bastantes, hoy en Sinaloa los vemos en alcaldes como Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán, Manuel Guillermo Chatman en Ahome y Luis Guillermo Benítez en Mazatlán. La imagen de la autovía de las Américas convertida en un río humano exigiendo al unísono que Rosselló se fuera le dio la vuelta al mundo y logró vencer las tentaciones autoritarias y la práctica indebida de la función pública, dando otra muestra de que el músculo ciudadano está fuerte, más robusto que el poder de los tiranos e ineptos que acceden a cargos de elección popular. ¿Qué hizo mal el gobernador puertorriqueño? Pues en el chat que tenía en Telegram para comunicarse con los miembros de su gabinete, se burlaba, insultaba y planeaba ataques contra opositores, periodistas y activistas sociales, lo cual ofendió a un pueblo nunca más dispuesto a ser mancillado por los políticos que en lugar de servirle a la gente, la traicionan. La presión ciudadana logró también que el FBI detuviera a la exsecretaria de Educación, Julia Keleger, a quien Rosselló presumía como funcionaria modelo, y la exdirectora de la Administración de Seguros de la Salud, Ángela Dávila, por el desvío de 15 millones de dólares a través de hechos de corrupción. Ahí queda la elección de Puerto Rico para los políticos del Movimiento Regeneración Nacional, que apenas van probando las mieles del poder y ya adoptaron el autoritarismo, la megalomanía y los ataques a la libertad de expresión, igual que los gobernantes priistas a los que tanto criticaron cuando eran oposición y peleaban para sacarlos de las oficinas del gobierno. Hoy existen elementos de juicio para sospechar que únicamente querían destronar a una camarilla corrupta para suplirlos por otra, en la misma intención intolerante y saqueadora. Cuidado porque cuando la ciudadanía se organiza adquiere tal legitimidad y fuerza que se pone por encima de mafias de poder o actitudes intransigentes que colocan los actos propios como correctos y los de la población los califican de errados. Los puertorriqueños acaban de demostrar que el pueblo nunca se equivoca y que si alguna vez llega a equivocarse, tiene la capacidad hibrío para corregir. ¿Están aprendiendo de esto los alcaldes de Morena en Sinaloa? Nos vemos en una siguiente ocasión.